Hola amigos que tal, bueno en esta ocasión les traje para solucionar el error de psroutine140-1.dll Ya, ese error normalmente ocurre cuando nosotros desinstalamos el Word o algún programa y cuando volvemos a instalar e intentamos abrir Nos mandaría este mensaje en una pantalla, ya, la cual tengo como un ejemplo Acá dice psroutine140-1.dll Ya, nos manda este error, ok, y se cierra el programa O a veces no nos abre el programa, cuando hacemos por más que sean 5 o 6 veces abrimos No nos abre el programa Normalmente ocurre cuando un complemento de Windows no está instalado La cual es, este, el Microsoft Visual CSC++ que diga 2015 a 2019 Tienen que instalar esta versión cuando sale este error de aquí Es normalmente por este error Puede ser la 2017 o la 2015 Normalmente cuando desinstalamos o volvemos a instalar el Word Nos aparece ese mensaje en la pantalla Después de un ratito, al momento de abrir Ya, nos manda este mensaje y se cierra automáticamente Lo que tenemos que hacer es instalar este de acá Lo que tenemos en esta parte Aquí les voy a dejar en la descripción del video Van a abrir, doble clic Vamos a aceptar y vamos a instalar Una vez que termine de instalar Vuelven a probar el programa Si en caso a ustedes no les sigue abriendo Intentan con el Microsoft Visual C++ 2014 2015 2016 2017 2018 2010 Con esas versiones Igual les voy a dejar Todo el listado de este programa Para que lo puedan probar Ya Lo que a mi me ha funcionado es esta versión Pues yo ya había desinstalado el Word Y al momento de volver a instalar y abrir No me abría Hacía doble clic Demoraba en abrir Y después de un rato recién me mandaba ese error Y lo que tenía que hacer es Instalar este complemento Y me funcionó Abrió el programa Todo ok Listo Eso sería amigos Suscríbanse Compartan Y hasta el próximo tutorial Espero que les haya servido